Hola amiguitos, bienvenido a nuestro canal. Ahorita les vamos a enseñar por qué es importante lavarnos las manos. Como pueden ver, hay agua y pimiento aquí y voy a poner un dedo adentro de... Para que veamos cómo es que el virus se pega en nuestras manos. Los virus son mucho más chiquititos que esto y se pegan fácilmente en la mano. Ok, ok, saca tu dedo. Miren, solo un dedito y se ha llenado de muchos, muchos virus o bacterias. Entonces, vamos a ver qué pasa si al dedito le ponemos un poco de jabón. El jabón de trastos es también antibacterial como lo son los jabones de mano. Entonces vamos a experimentar con este jabón. Entonces vamos a poner en el mismo dedito una gotita de jabón y ustedes van a ver qué va a pasar. ¡Wow! Se dispersan, se desaparecen. A las bacterias y a los virus no les gusta el jabón y salen huyendo cuando nos lavamos perfectamente bien las manos. Claro, es una gotita, pero en nuestras manos ponemos una gotita más grande y la lavamos por cuánto tiempo, Leslie? Veinte segundos. O dos veces cantando. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Exacto. Así que amiguitos, recuerden lavarse bien, muy bien las manos. Ok, bye. 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 Bye.